Música Quizás, tal vez Si me pensaste como yo te pensé ¿Lo bajaste al tuyo o no? Lo subí Mi estilo que tienen por así Lo subí Ya no es al piso sino es al aire ¿Quería una expo? ¿Dónde? Vamos Y esto se va a descontrolar No, si tengo una escala Le puso una rueda de Volkswagen A la camineta, o sea cualquier cosa Pero le puso peña Es fuerte Le puso La U Yo tengo una cara depravado Aquí en este juego Una cara depravado Si, si A la U Te te va como una selfie Es horrible Buenas, aquí estamos En una expo Gracias 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 por ver el video.